Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas parte de este canal. El día de hoy les traigo otro video de Brisbane y esta vez nos vamos a un parque que es muy bonito, está súper cerquita de la ciudad, la verdad es que puedes llegar caminando. Así que sin adelantarles mucho más, vámonos de una vez. Y comenzamos nuestra aventura. Yo comencé a grabarles antes de llegar al parque al que vamos a ir y en el que se enfoca este video, pero me pareció súper interesante que puedan ver la ciudad desde un punto de vista diferente. Ya yo les hice un video, me imagino que ya lo vieron, que es de la ciudad de Brisbane como tal, caminando alrededor, pero acá en carro les voy mostrando un poquito más, pueden ver como desde otro ángulo la misma ciudad, la verdad es que se ve muy bonita y pienso que la pueden disfrutar también, así que este video va a complementar ese de la ciudad. Y bueno, si la cámara se movía un poquitito más de lo normal, creanlo que yo he estado haciendo todo mi esfuerzo por tratar de estabilizarla y que se viera lo más derechita posible, pero bueno, a veces es un poquito complicado. Pero bueno, en realidad lo que quiero es que vean, que disfruten, que sientan cómo se ve la ciudad. Cuando yo llegué, la primera vez que lo vi así como en carro, lo que yo sentí es que se veía bastante distinto a Sydney, que se sentía como más playera, a pesar de que acá no hay playa, así que es como que un contraste un poquito extraño, pero fue la sensación que yo sentí y acá empezamos a llegar a nuestro parque en donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Les cuento que el área que ahora se llama Roma Street Parkland tiene una historia larga y variada. Comenzó siendo un lugar de reunión para aborígenes locales antes del asentamiento europeo, también un parque oficial en la década de 1870, hasta un patio de mercancías ferroviales. El área que ahora se llama Roma Street Parkland ha sido un punto focal para la gente y el comercio de Brisbane. La verdad es que desde que llegas ves que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, de mucha paz y esos edificios que les acabo de mostrar, wow, me parece que la gente que viva allí tiene una vista genial, con una paz increíble y wow, siento que es un lugar que vale la pena. De hecho, estuve investigando un poquitito por internet y descubrí que a este lugar le llaman el Jardín Encantado y es que tal cual, es muy lindo, se siente mucha paz, sé que ya he dicho muchas veces paz pero es que creo que es la mejor forma de describir el lugar y bueno, ya van a seguir viendo y creo que se van a impresionar bastante porque cada rinconcito del lugar es mucho más lindo que el otro. La verdad es que creo que se van a impresionar tanto como yo. Este lugar como les comenté fue utilizado para muchísimas cosas, fue muy popular desde hace muchos, muchos años y luego el desarrollo comenzó en enero del 2000 y el nuevo Roma Street Parkland se inauguró en abril de 2001. Se plantaron más de 100.000 arbustos, 1.200 árboles maduros, 1.800 especímenes únicos y 250 helechos creando la mayor área verde de Brisbane. Es un lugar para que los residentes locales, los visitantes, cualquier persona se reúna y es un punto culminante de los visitantes de la ciudad. Tiene muchísima variedad de plantas, es un lugar bellísimo, encantado como dicen por allí. Es perfecto para hacer picnic, para hacer ejercicio, simplemente para relajarse. También tienen unas parrilleras públicas, entonces mucha gente de repente se reúne a hacer parrillitas, a pasar simplemente una tarde diferente y a disfrutar. Aparte, algo muy importante que creo que se los dije al principio del video, es que este lugar queda muy muy cerquita de la cita. Es decir, que no tienes que hacer ningún viaje, no tienes que moverte demasiado para poder llegar a este maravilloso lugar. Entonces eso es una ventaja genial porque es un punto de encuentro muy fácil para cualquier persona que vive en Brisbane. Entonces este es un lugar que no puede faltar. Otra cosa u otro dato importante es que en las fechas importantes, valga la redundancia, como por ejemplo en diciembre ellos hacen eventos especiales en este parque totalmente gratuitos. Entonces este es un lugar que lo utilizan mucho para eventos, lo utilizan mucho para reunir gente. Es yo creo que un lugar icónico y emblemático de Brisbane. Si vas, no puedes dejar de conocer este encantador parque. Y acá les muestro, esta era como la información del parque con distintas fechas, distintos eventos. La verdad es que se ve que tienen muchísimas cosas para hacer. Justamente cuando yo fui estaba bastante tranquilito, no había nada especial. Pero bueno, yo creo que cuando estaba tranquilito es perfecto para hacer picnic y para relajarse. Y cuando hay eventos especiales es perfecto para simplemente compartir con más personas o para disfrutar algo diferente. Y eso que ven allá de fondo es como una especie de fuente y es bellísima. Y listo, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí y que se hayan relajado un poquito. Porque la verdad es que el ambiente estaba para relajarnos muchísimo. Por favor no te vayas sin antes regalarme una manita arriba. Comparte este video con muchas más personas en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, con todas las personitas que tú quieras. No olvides por supuesto suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Un beso gigante. Bye.